En el país, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos promoverá demandas de amparo contra la prohibición del tabaco. Héctor Tejada, presidente de la Concanaco, estimó que las afectaciones económicas de esta reforma serán por 1.5 millones de establecimientos, como tienditas, hoteles y restaurantes. En León, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Gerardo González, comentó que las reuniones con la Subsecretaría del Trabajo han sido para conocer de qué manera los periodos vacacionales pueden ser productivos. Añadió que lo ideal es que fueran de manera escalonada para evitar que las empresas paren por largas jornadas. En Celaya, aunque ya hay detenciones por el asesinato del hijo del alcalde, Javier Mendoza, aún están abiertas las investigaciones sobre el crimen. Carlos Samarripa, fiscal de Guanajuato, reiteró que los autores materiales fueron detenidos, pero reconoció que falta detener al autor intelectual.